Hace unos días el ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, dio a conocer los datos de siniestralidad de la campaña de verano de este 2022, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la subsecretaria del departamento, Isabel Goicoechea, por el director general de tráfico, Pere Navarro, y por el general jefe de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, José Ignacio Criado. 225 personas han fallecido en siniestros viales en las carreteras de nuestro país durante los meses de julio y agosto, con 10 víctimas mortales más que en 2019, año de referencia estadístico, mientras que los desplazamientos han aumentado un 2,42% respecto a dicho verano. Durante los meses de julio y agosto se han producido 93,4 millones de desplazamientos. La tendencia bajista que España llevaba registrando desde hace años en las cifras de siniestralidad vial durante el periodo estival se han revertido este verano y han vuelto a registrar un incremento en la siniestralidad en nuestras carreteras respecto al periodo de prepandemia de 2019. Por tipo de vía, 3 de cada 4 fallecidos lo han hecho en carretera convencional sin separación de sentidos. En autovía y autopistas se han producido 52 fallecimientos. Por vehículo de desplazamiento han aumentado los fallecidos en todos los vehículos, excepto en los usuarios de motocicleta y furgoneta. En cuanto a los sistemas de seguridad, el 22% de los fallecidos en turismo o furgoneta no utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del accidente, lo que ha supuesto 21 fallecidos, que a pesar de ser un porcentaje inferior al de años anteriores, sigue siendo elevado. Es incomprensible que siga falleciendo gente por no ponerse el cinturón de seguridad o el casco. Tampoco hacían uso del casco 2 de los 52 motoristas fallecidos y 1 de los 7 usuarios de bicicleta. Respecto a los peatones de los 19 fallecimientos, 8 se han producido en autopista y autovía y 11 en carretera convencional. Además, 15 de los peatones fallecidos lo fueron por la noche o en el crepúsculo. De estos fallecidos, 11 no llevaban prenda reflectante. El descenso de la siniestralidad en los motoristas ha supuesto que el número de usuarios vulnerables fallecidos sobre el total sea de un 41%, el porcentaje más bajo de los últimos 4 años. Por tipo de siniestro, la salida de vía sigue siendo el siniestro que más víctimas mortales registra, un 40% con 91 fallecimientos, seguida de la colisión frontal con 52 fallecidos. Asociaciones de expertos como el RACE opinan ante este aumento de las cifras que es necesario llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la situación y evaluar, por ejemplo, si las nuevas medidas de reducción de velocidad en los adelantamientos han dado los frutos esperados, en lugar de utilizar argumentos como que las condiciones de altas temperaturas han podido ser la causa del aumento de dichas cifras. Por otro lado, y tras observar que el 57,9% de los peatones fallecidos murieron en carreteras convencionales, el RACE quiere poner de manifiesto la necesidad de llevar a cabo campañas de concienciación de forma continuada, que recuerden el uso de los elementos reflectantes a los peatones o ciclistas cuando se circula por estas vías con poca luz.